La lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver el rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor. Y ellos ungieron a David como rey de Israel. Treinta y tres años, cuando empezó a reinar, rellenó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y medio. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David, no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría, pero David conquistó el Alcázar de Sion, o sea, la llamada ciudad de David. David creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos, he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 All El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerle la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres. Los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía adentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a todos por acompañarnos aquí en EWTN. Padre Joseph, muchas gracias a usted y todos los frailes o de parte de los marianos de la Inmaculada Concepción por nuestra larga relación. Como acabamos de escuchar en el Salmo responsorial que acabamos de leer en el Evangelio, esta es la misericordia de Dios. Alguien puede decir, Padre, ¿dónde vemos la misericordia de Dios cuando hablamos de un pecado perdonable? Creo que es una pregunta muy común que recibimos los padres marianos. ¿Todos los pecados son perdonables? Nuestra respuesta es que sí. Y la gente siempre menciona, ¿qué tal este pecado o este otro? Lo que tenemos que examinar aquí es que es verdad. Cada pecado, robar, mentir, el aborto, incluso el asesinato, son perdonables, pero tenemos que recibir ese perdón a través de la misericordia de Dios. Dios, hay solo un pecado imperdonable. Y nuestro Señor nos lo dice aquí mismo. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo, como me enseñaron los dominicos en Washington, es impenitencia final. O sea, que perseveramos hasta el final, no en la virtud ni arrepentimiento, sino en la necedad, la falta de arrepentimiento y la soberbia. En otras palabras, el único pecado imperdonable es cuando uno se pone a sí mismo fuera de la misericordia de Dios. Es todo. Todos los demás pecados, todo lo demás que hemos hecho, si estamos arrepentidos, es perdonable. Solo cuando nos colocamos fuera de la misericordia de Dios, es cuando Dios no nos perdona. De las Escrituras sabemos por qué es así. Y el Padre Celestial nos dijo, Jesús en las Escrituras, es misericordioso en la medida en que nosotros somos misericordiosos, como dice el Padre nuestro, perdonarnos nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. La medida con la que medimos será usada para medirnos. Si nosotros no somos misericordiosos, el Señor no puede darnos ese mismo obsequio. Así que aquí tenemos lo que creo que tenemos que estar conscientes. Este pecado imperdonable viene en tres formas. Por favor, si se encuentran en alguna de estas circunstancias, el día de hoy, piden la gracia de cambiarlo. ¿Cuáles son los tres pecados imperdonables? O debo decir, el único pecado imperdonable en tres formas. Primero, cuando digo, no necesito la misericordia de Dios. No he hecho nada malo. No he matado a nadie. Me encuentro bien. Déjenme en paz. No necesito esto. No necesito confesarme. No necesito la iglesia. Estoy bien. No maté a nadie. Eso no es fuera de lo común. Escuché al padre Mishpagwa, y yo he estado en su programa anteriormente. Él dijo, sí, uno está bien. Si la única persona con quien uno se compara es con Hitler, porque sí, uno no ha matado a nadie, pero hay muchos otros pecados que pueden poner en peligro nuestra salvación. Así que no queremos caer en esa trampa. La segunda modalidad del pecado imperdonable es que Dios me puede perdonar, pero Él no lo hará. Dios no me ama. Mi vida es miserable. Eso no es fuera de lo común. Pero por favor, sepan que Dios los ama más de lo que ustedes jamás comprenderán, por el mero hecho de que hayan, de que respiren. El mero hecho de que estén respirando hace un segundo atrás. Ese último hálito que han tomado significa que Dios los ama, o no existirían. Dios es amor. Y cuando ese amor es puesto en acción, tenemos misericordia. Así que si sentimos que Dios puede perdonarnos, entonces, y sentimos que Dios no va a perdonarnos, estamos olvidándonos del atributo más importante de Dios, su misericordia. Hay otra tercera modalidad. Dios no es capaz de perdonarme. Padre, usted no tiene idea de los pecados que he cometido en mi vida. He pecado tanto, de manera tan mala, que la iglesia se derretiría si yo entrase a ella. Esto también es muy común. Lo veo muy a menudo. Padre, yo ni siquiera voy a misa, porque de ninguna forma Dios me puede perdonar. Es incapaz de perdonarme. ¿De veras? Uno puede tomar todos los pecados jamás cometidos en la historia del mundo, Mao, Stalin, Hitler, con combinarlos todos y incluirlos de uno mismo, y en combinación no serían sin una gota en comparación al océano, que es la misericordia de Dios. Jesús dijo esto a Santa Agustina. Ahora, lo importante que hemos de darnos cuenta es esas tres modalidades de pecado imperdonable. Todos pueden ser purificados con una sola acción que uno elija hacer. Una sola acción. Una sola cosa que uno puede hacer que puede purificar la posibilidad de esas tres cosas, de cualquiera de ellas. La confesión. Sencillamente al acudir al confesionario, uno está poniéndose a sí mismo dentro de la misericordia de Dios. Por el hecho, por el mero hecho de que uno ha hecho el acto de la voluntad de entrar al confesionario, a buscar el perdón de Dios, incluso si no es perfecto, mientras que uno haga lo que es necesario para una confesión válida, confesar todos los pecados graves que uno pueda recordar, no ocultarlos, porque si uno de manera selectiva no confiesa un cierto pecado grave, la confesión es inválida. Si uno confiesa todos los pecados graves que uno puede recordar, y tiene cierta forma de arrepentimiento, aunque sea la más pequeñita, si le damos a Dios por lo menos un poquito, Él es capaz, Él hace todo, Él hace el resto. Y tercero, hagan penitencia para expiar por las heridas que ponemos en el cuerpo de Cristo. Cuando hacemos estas cosas, estamos en camino no solamente a hacer el perdón, porque escucharán el programa con Eddie Flynn, que el efecto principal de la confesión es la sanación. Y Santa Faustina dijo que en el confesionario ocurren tres milagros. No solo uno es sanado, sino que es sanado y educado. El sacerdote lo puede guiar a uno. En ese confesionario ha ocurrido un milagro, un milagro de renacimiento, un milagro que nos ha dado, a diferencia de cualquier otro, un comienzo nuevo. Esto es lo que sucede en el confesionario. Y cuando uno hace esto, uno está garantizado que los pecados quedan perdonados. O decimos, oh padre, no hace falta que un hombre, que una iglesia, no necesito la religión organizada. Bueno, qué pena, porque Jesús organizó la religión. Él estableció la cátedra del papado con Pedro en ella. Básicamente ordenó a los primeros sacerdotes que se convertirían en los primeros obispos. Estableció la sucesión apostólica, el don del Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica. Cada sacerdote ha sido puesto en las manos para llevar esa autoridad. Oh padre, no me hace falta ir al sacerdote, porque el sacerdote no es quien perdona el pecado. Esto es interesante. ¿Es el sacerdote quien perdona el pecado en el confesionario? De hecho, sí. Pero esto no es porque la gracia provenga del sacerdote. Claro que no. Esa gracia solo proviene de Dios. Eso no lo discuta nadie. Pero ¿quién tuvo la autoridad final para perdonar pecados sobre la tierra? Jesús. Y cuando uno tiene la autoridad final, uno tiene el poder de delegarlo. Siempre uso el ejemplo y sé que ya se me acaba el tiempo, pero el ejemplo que siempre utilizo es cuando tenía un negocio en Carolina del Norte. Yo lo fundé, lo establecí. Técnicamente yo tenía toda la autoridad. Pero cuando yo me iba en un viaje de negocios, yo le decía a mi ayudante, Brian, cuando yo esté de viaje, tú estás a cargo. Si hay que pagar una cuenta, tú la pagas. Si hay alguien que contratar, te lo contratas. Si hay alguien que despedir, tú despides. Yo solía reírme. Entonces, decirle, tú obras in persona, Chris. Porque cuando yo estaba ausente, él era Chris. Él lo hacía de una manera fiel. Pero él no había hecho a nadie para haber tenido esa autoridad, aparte de que yo se lo hubiese delegado. Y es lo mismo con el sacerdote. El sacerdote no ha hecho nada para generar esa autoridad, aparte de haberla recibida por parte de Dios. Así que cuando uno entra a ese confesionario y ese sacerdote levanta la mano derecha y dice, y yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay duda. Estoy perdonado. Quizás estoy perdonado. Espero que haya sido perdonado. Uno tiene la garantía de haber sido perdonado. De lo contrario, eso sería mentiroso. Y nadie va a decir eso. Como lo sabemos, directamente en San Mateo 16, 19, Mateo 18, 18, Juan 20, 23, los pecados que perdones quedan perdonados y los pecados que retengas quedan retenidos en el cielo. En otras palabras, el cielo tiene que seguir al sacerdote. Y si le dice a uno que uno está absuelto, no hay duda. De lo contrario, uno no tendría esa garantía. Así que, ¿por qué arriesgarlo? ¿Por qué tomar ese riesgo? Acepten esa garantía. Cuando uno compra un carro, uno quiere tener la garantía de que si algo pasa, será reparado. Cuando uno escucha esas palabras de absolución del sacerdote, no tiene la garantía del perdón. Y como también ponemos el sello en los padres marianos, acuden al diario de la madre Faustina. Y concluiré con esto. Hay un increíble pasaje en el diario el cual yo indico todo el tiempo. Santa Faustina, en cierta ocasión, estaba demasiado enferma para ir a misa y quería recibir la Sagrada Comunión. Así que le rogó al Señor que por favor le permitiese recibir la Sagrada Comunión. El Señor envió un serafín. Puede que ustedes conozcan de los coros de ángeles hay nueve y el más alto de los altos es el serafín. No hay ser más alto en la naturaleza, en el universo, porque los ángeles fueron creados por naturaleza más altos que los hombres y el más alto de todos es el serafín. Este serafín le llevó a la Sagrada Comunión a Santa Faustina. Santa Faustina documenta en su diario que ella le pidió a ese serafín que primero escuche su confesión. ¿Y saben lo que le dijo el serafín a Santa Faustina? Yo no puedo escuchar tu confesión. Ningún ser en el universo tiene ese poder aparte de el sacerdote. Este es el don que Dios nos da en el perdón. Y puesto que hay un solo pecado imperdonable, cuando uno se coloca a sí mismo fuera de la misericordia de Dios, cuando decimos, no lo necesito, no soy capaz de recibirlo, hay que ir a confesarse. Abran sus corazones, permitan que Dios lo llene de misericordia y están garantizados el perdón. ¿Amén? Amén. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Que la misericordia de Dios esté con ustedes para siempre. Por favor. Gracias.